ha hecho respecto de lo que ha sido esta contienda electoral el pasado domingo. Pablo, ¿cuál es tu sentir respecto de estos resultados alcanzados? Los partidos políticos tradicionales prácticamente no han ganado nada, con pequeñas excepciones. Sí, tal vez lo primero que habría que indicar es de que los resultados del día domingo no difieren mucho de lo que usualmente ocurre en los procesos electorales subnacionales, regionales y municipales. ¿A qué me refiero? A que los partidos políticos les va muy mal, suelen ser derrotados por movimientos regionales, por los llamados movimientos regionales. En segundo lugar, se eligen también a personas que pueden tener antecedentes cuestionables y en tercer lugar, también creo que es importante señalar de que no necesariamente los candidatos que salen elegidos para alcaldes o gobernadores tienen grandes apoyos o hay una gran adhesión a su favor en las regiones. Lo hemos visto en este proceso que donde si bien es cierto van a haber menos segundas vueltas de las esperadas, lo cierto es que quienes han sido elegidos en primera vuelta tampoco lo han hecho con grandes porcentajes. Solo un ejemplo, si es que se aplicara a las elecciones regionales la misma regla que se aplica para las elecciones nacionales en el sentido de que hay que obtener un mínimo del 50% de los votos, muy probablemente tendríamos segundas vueltas en todo el país. Entonces tenemos eso, autoridades, partidos políticos que no tienen despliegue, autoridades con cuestionamientos y también con escasa votación del electorado. Pero eso ha ocurrido ya en años pasados en nuestro país, no es una tendencia nueva la que hemos visto este domingo. ¿Qué hacemos para que desarrollemos una cultura del verdadero ejercicio de la política en el país? En algún momento se señala o a veces intenta estigmatizar a los jóvenes alcaldes, como el de la libertad, por ejemplo, tiene 20 años, un regidor de 19 años, casi en un comentario como podríamos decir hasta descalificador de lo que pudiera hacer. Pero, ¿tú compartes también esos puntos de vista que algunos lo han comentado, lo han señalado en ese sentido? No, de ninguna manera. Esto coincido con lo que señalaba uno de los entrevistados en la nota, en el sentido de que el hecho de que haya uno o dos jóvenes, personas bastante jóvenes, asumiendo una responsabilidad, no debería significar una preocupación mucho mayor, por ejemplo, frente a otros casos de gobernadores electos, que tienen pues cuestionamientos muchísimo más graves, ¿no? Entonces yo creo que no se puede comparar un caso con el otro. Pero sí, pensando en qué cosas se pueden hacer para mejorar este resultado, yo creo que hay un tema crucial y me parece crítico, ¿no? Y lo hemos visto en esta campaña y es que ha habido en varios casos candidaturas, personas que postulan que han hecho un gran despliegue de recursos, han tenido campañas millonarias, por llamarlo de alguna manera, sin haber transparentado el origen de esos recursos. Y en muchos casos, en este tipo de despliegues, en el uso, digamos, exagerado de fondos para llegar al poder, se encuentra el germen de la corrupción. Porque muchos de estos fondos provienen de actividades legales, informales, provienen de contratistas que luego van a ejecutar obras en la gestión de quien ha sido electo. E inclusive hay casos de fondos que provienen de autoridades que están actualmente en ejercicio. Entonces yo creo que sí, ese es un asunto crítico al cual deberíamos prestar mucha más atención del que a veces se presta a otros temas, también importantes. Pero creo que hay que empezar por alguna parte. Y a mí me parece que ese es un aspecto crucial, ¿no? ¿Cómo es que se evita el ingreso de recursos ilícitos, ilegales, informales, a las campañas políticas de nuestro país? De acuerdo. ¿Y cómo hacemos que los electores no se dejen llevar por esas campañas millonarias? Por ahí conozco a un candidato a un gobierno local que regaló un auto en plena campaña. ¿No? Imagínense. ¿No? En un gobierno local pequeñito. Regaló un carro. ¿No? Entonces eso pues llamó mucho la atención y terminó siendo elegido por eso. ¿No? Entre otras cosas. ¿Hasta qué punto la ciudadanía tampoco toma conciencia de la importancia de elegir realmente a buenas autoridades para que hagan bien las cosas y no terminen dejándonos obras abandonadas ni terminar involucrados en acusaciones fiscales o perseguidos por la justicia? Porque eso es también un importante número, lamentablemente, de autoridades en nuestro país que ahora están casi no habidos. Así es. Sin embargo, yo diría que la principal responsabilidad en estos procesos es de la oferta, es decir, de las organizaciones que nos presentan esos candidatos a la ciudadanía. La ciudadanía finalmente tiene que escoger entre lo que ofrece el menú. ¿No? Y ese menú no es preparado por la ciudadanía, sino por las organizaciones políticas. Ahora bien, yo creo, por otro lado, que justamente recogiendo esta preocupación que se señala en el sentido de por qué se eligen a personas con este tipo de cuestionamientos, ¿no? Y es que yo creo que ahí falta mucha más información. Me parece que las entidades electorales deberían meditar, si no corresponde más bien que tengan una labor mucho más proactiva, poniendo en conocimiento de la ciudadanía los antecedentes de los candidatos. Yo sé que los debates son importantes porque son intercambios de ideas y hay que impulsarlos, pero es muy poco probable que las personas, un rechazo tal vez puede ser más importante para las personas, más que conocer las propuestas, conocer cuál es el perfil, de dónde vienen los candidatos, cuántas denuncias tienen, si han sido alcaldes antes o no, si han venido cambiando tres, cuatro, cinco, seis veces de partido, de agrupación, ¿no? Entonces, pero sin embargo, esa labor no es desarrollada de la mejor manera, creo de la manera amplia por las autoridades electorales. Se cree muchas veces de que colgando una página web, una hoja de vida ya es suficiente, ¿no? Y sabemos que eso no es así. Entonces, muchas veces la ciudadanía acaba votando, sí, dejándose llevar seguramente por una campaña, pero sin tener claridad de qué es lo que hay, digamos, detrás de los rostros que uno puede ver en los banners, en los paneles que han inundado las ciudades estas semanas. De acuerdo. Bueno, ahora tenemos todavía una segunda vuelta en Ciernes. Los alcaldes, son pocos los gobernadores regionales que han superado el 30% en este primer proceso, entran a una segunda contienda a fines de este mes, y los alcaldes, muchos de ellos, son pocos en todo caso, los que han logrado una mayoría significativa, es decir, una buena aprobación. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo más probable es que desde el inicio de su gestión, la mayoría de la población en sus localidades ya están, no lo vieron como una alternativa. Entonces, como que empiezan con una carga por recuperar, por una confianza no habida, que tienen que empezar a conquistar desde el inicio de su gestión. ¿Qué les dirías a estas autoridades en ese escenario? Sí, ese es un reto importante, efectivamente. Tal vez, digamos, lo hemos visto en Lima, donde el ganador es un alcalde que obtiene la menor votación histórica en este tipo de procesos electorales, y eso se repite a lo largo de todo el país. Entonces, efectivamente, tenemos autoridades que van a asumir el cargo sin contar con la mayoría de la confianza y el respaldo de la ciudadanía. Y eso implica, pues, que lleven adelante una tarea importante desde el inicio. Así es. Pero al mismo tiempo, a mí creo que es necesario señalar de que en varios lugares muchas de las autoridades ya tienen cierta experiencia de gestión. De hecho, si nos ponemos a, digamos, buscar algunos factores que explican el triunfo de las autoridades, yo diría que hay tres, básicamente. No se trata de personas que son conocidas en la región, se trata de personas que han persistido, han tenido experiencia o vienen siendo candidatos en varias ocasiones, y por otro lado, se trata de personas que han tenido una campaña importante. Entonces, tenemos algunos casos de exgobernadores, de excomericistas, exalcaldes que vuelven a la gestión. Y en esos casos, pues, esperemos que con la experiencia, la buena experiencia que hayan tenido, puedan rápidamente empezar un gobierno que sea sustantivamente distinto de los anteriores. Muy bien. Efectivamente, Pablo, esperemos, apelemos a la esperanza de que tengan buenas acciones los viejos políticos que vuelven ahora a los gobiernos locales o regionales. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Pablo Vilca, director del Observatorio Regional 50 Más 1, ha estado conversando con nosotros. ¡Gracias!